Hace un tiempo, el usuario Tony Alvarez18, subió un vídeo titulado, el capítulo más extraño de Hora de Aventura. En dicho vídeo, Tony cuenta, que a las 2 de la mañana, cuando él estaba sintonizando el canal Tibies, el cual estaba transmitiendo la serie de King of Queens, se paralizó la transmisión, y empezó a transmitir un, entre comillas, episodio de Hora de Aventura, el cual era en realidad clips de varios episodios pegados, y de fondo, los gritos de unos niños. Aunque actualmente, se declaró que el vídeo es falso, deja mucho de que pensar. A continuación les pondré el vídeo, se advierte que si eres menor de 14 años, no lo veas a menos que sea acompañado por un adulto. Yo me despido, y nos vemos hasta la próxima. Bye. Terminó en una pantalla negra, habiendo voces extrañas. Quiero ver si esto, pues, está pasando otra vez. Es, es, es extraño. La cineasta empezó a distorsionar de esta manera. Y, bueno, en el caso anterior se fue, ya no, no vimos, no vi esto. Simplemente se fue, se puso la pantalla negra y empezaron voces de niñas. Bueno, niños, sí, se volvió a ir. A ver. Ok, esto es algo extraño. Es, es, esto es TBS, no es, no es Cartoon Network, no tendría que estar esto aquí. Aparte, ni siquiera es un programa de, no es, no es un episodio en sí. Si, si no me equivoco, estas, las voces, las voces. Esas voces son las que se escuchaban hace rato. Sí, si no me estoy equivocando, creo que alguien fue capaz de, no sé, es que no, no conozco la palabra. Interferir, interceptar, se metió en la señal de, de este. Ok, admito que son esto un poquito. Se metió en la señal de, del, del, de TBS y logró transmitir lo que estamos viendo ahorita. La verdad, sí es algo bastante aterrador, pero más que aterrador, estoy un poco emocionado. Mira, déjame buscar el, 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 King of Queens, las dos de la mañana. Es, es bastante raro. Ahora solo son imágenes de, son imágenes que alguien bajó de Google por DeviantArt. Es, la neta no sé qué demonios está pasando. Es extraño, es emocionante, es extraño, es aterrador. No sé qué piensan. Ya hace, no, todavía no sé. ¿Qué es eso? A ver qué pasa. La señal está volviendo. No sé qué demonios acaba de suceder.